Vamos a más información. Luego del amparo promovido ante el juez octavo de distrito, la coordinadora del transporte colectivo y los concesionarios siguen en plantón permanente en los talleres, pero para que el amparo prospere, la CTC tiene que garantizar ante el juez de distrito 500 millones de pesos que representan el 25% de inmuebles de los talleres, cuyo valor rebasa la cifra de los 2 mil millones de pesos. Se sostiene el plantón de los concesionarios de la CTC en los talleres mecánicos de resguardo, así como el conflicto en contra del gobierno del estado de Chihuahua. Pero de manera estratégica, los concesionarios de la CTC han interpuesto un recurso de amparo federal promovido ante el juez octavo de distrito, esto para efectos de continuar apoderados del control total del sistema de transporte colectivo Vivebus, tanto de la ruta troncal como de las unidades alimentadoras y naturalmente de las instalaciones de los talleres mecánicos de resguardo de la zona sur. Sin embargo, para que fructifique el amparo federal, la CTC debe garantizar ante el juez de distrito el 25% del costo del inmueble, es decir, la cantidad de 500 millones de pesos que representan en este caso las instalaciones de los talleres y que superan en costo la cifra de los 2 mil millones de pesos y que por cierto no les pertenecen a los concesionarios, como ellos alegan. De no garantizar la CTC y los concesionarios el pago del 25% del costo del inmueble, es decir, de los 500 millones de pesos, el juez tiene un plazo de 10 días para dictaminar sentencia. Por el momento en los talleres es posible observar un número considerable de unidades detenidas que no salieron el día de hoy a cubrir las rutas de la ciudad. ABC Noticias, Juan Carlos Ramírez y Pilar Monge.